Yo empecé a estudiar acá en el 2022. Mi sueño es empresario y también empresario. Blended es un programa de educación virtual asistidas para niños y jóvenes en condición de discapacidad. Este programa tiene el propósito de eliminar las barreras de acceso a la educación de estos niños y jóvenes. Les da esperanza a esa educación de calidad y brinda oportunidades para poder recomponer el tejido social. Es un programa que existe desde el año 2013 gracias a los aportes que hace la Alcaldía de Medellín en convenio con el Cibercolegio UCN que es el operador de este programa. Funcionamos de manera virtual un 80% y también tenemos un componente asistido que sería el otro 20%. En este programa atendemos población con discapacidad física, intelectual, psicosocial. También atendemos población con discapacidad visual y buscamos generar procesos de calidad donde la inclusión educativa se vea y se visibilice desde todos los ajustes que nosotros hacemos, tanto técnicos, tecnológicos y curriculares, para atender a nuestra población. Es muy gratificante para mí cada encuentro con ellos, lo disfruto demasiado, enseñar, ver la manera como ellos reciben las clases, la motivación, la energía, a pesar a veces de muchas dificultades. Paulina es una de las referentes por su anteigual en el programa, ya está desde que tu programa inició, ha hecho todo su proceso. Esperemos que ese sueño se pueda cumplir. Que siga aprendiendo todo lo que aprendo yo. A mí me gusta mucho desde el colegio, desde el colegio me ha enseñado mucho. ¿Por qué? Porque el diploma decía que házame el bien. Jerónimo tiene un diagnóstico de parálisis cerebral, iniciamos en el programa a raíz de una cirugía que se la debíamos cuidar mucho y que más que estar en casa, pero sin dejar de estudiar. Por iniciativa de este equipo logramos que el programa pasara a ser un acuerdo distrital, que es el 90 del 2023. Esto hizo que se garantizara los recursos y la permanencia de éste, pues ya no dependía de cualquier gobierno que llegara para lograr y garantizar la continuidad del programa. En el plan de desarrollo Medellín te quiere, logramos que el programa aumentara su cobertura y así se le siga, brindando una educación virtual asistida de calidad a los niños y jóvenes en condición de discapacidad. ¿En qué elementos de nuestra vida cotidiana podemos ver calcio? Tenemos en Medellín reportados más de 75 mil personas con discapacidad y quisiéramos que este programa llegara a mucha más gente. De ahí la importancia que siempre podamos seguir contando con los recursos de la alcaldía de Medellín y ese apoyo y ese respaldo del Consejo de Medellín. Por eso desde el Consejo de Medellín seguiremos trabajando para recuperar la confianza en nuestras instituciones y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del distrito. Por eso seguiremos haciendo desde todos los escenarios Por la Niñez Toy.